Preguntamos que somos marido y mujer Somos matrimonios, que tenemos dos hijas, que nos gustaría que nos hicieran la bendición Y en un momento él nos preguntó si estábamos casados por la iglesia Nosotros no nos pudimos casar por la iglesia porque el día que nos casábamos fue el terremoto del año 2010 27 de febrero del 2010 Y le contamos, bueno entonces me dijo el papá, yo los caso ¿Quieren que los case? Sí, nos preguntó, ¿están seguros? ¿Están seguros que los case? Sí, le dijimos Completamente En el lugar donde nos tomó la mano Nos preguntó si había amor en nuestro matrimonio Si queríamos seguir juntos toda la vida Y me emociona decirlo de verdad porque no es fácil Y nos preguntó si queríamos seguir hasta el último día juntos Y le contamos que por supuesto Que es lo que esperamos en nuestro matrimonio Hace 10 años atrás nos conocimos justamente arriba de un avión Y ella era mi jefa Y sigo siendo la jefa Y en la infidencia Él me lo preguntó Y funciona Él me lo preguntó Entre nosotros ¿Sigue siendo la jefa? Sí, le dije yo Y funciona el matrimonio con la jefa Y funciona el matrimonio con la jefa CC por Antarctica Films Argentina